hola muy buenas tardes una vez más componiendo con ella por esa tarjeta quiere compartirles este que aquí lo que es en la tienda de toda la general mañana viernes van a estar teniendo un evento que todo lo que se encuentra en liquidación esta tienda de aquí lo que tiene es que siempre tiene un pasillo donde tienen todo lo que está en clearance todo lo que van a estar viendo con este este etiqueta anaranjada el día de mañana va a estar a mitad de precio entonces si aquí cuesta un dólar mañana va a estar costando lo que 50 centavos todo lo que llegan a encontrar con este etiquetita anaranjada va a estar calificando en ese evento ahorita me encuentro aquí en el área de este donde está la sección de clearance este y pues para las que gustan aprovechar miren aquí estoy viendo que aquí están teniendo lo que es estos jabones de aquí por cuatro dólares y cinco centavos mañana van a estar a mitad de precio mañana van a estar quedando a dos dólares miren estoy viendo hasta aquí también estos esos tiepads están a 8.95 mañana van a quedar a mitad de precio cuatro y centavos este de aquí ahorita está a 10 dólares y 10 centavos mañana va a estar quedando a 55 50 más o menos más o menos el de san ahí la matemática pero como les digo todo lo que tenga este es esta etiquetita anaranjada mañana va a estar a lo que es el 50 por ciento miren todos estos mañana van a estar a mitad de precio este evento va a estar desde el viernes hasta el día domingo para las que quieran aprovechar miren estos de aquí mañana van a estar por unos 50 esto va a depender en sus tiendas ok todas las tiendas tienen diferente liquidación pero igual pueden pasar a darse una vuelta en su tienda dólar general cercana y puedan ir viendo qué es lo que tienen en su sección de clarence esta mañana va a estar a dos y algo más o menos como pueden ver aquí todo esto lo que tienen aquí liquidación mañana va a estar a mitad de precio bien esta es mañana van a estar a 50 centavos estos bolsitas estos del spider man mañana también van a estar a mitad de precios y ahorita están a unos 75 mañana va a estar a la mitad de 1 1 1 dólares 75 miren aquí me encontré otro de jabón está grandísimo esta botella y se está bien pesada esto es de 107 la este a navadas es de 150 onzas ahorita está por 450 mañana va a estar a la mitad de 450 ayúdenme ahí con esa mecánica pero quería pasarles ese dato este para las que me gusten aprovechar quieran estarse igual si no tienen cupones este recuerden que la aplicación de la dólar general hay muchos cupones digitales y puedan estar calificando para productos que estén aquí ok aquí estaba viendo otra sección aquí también este tienen más pero igual este si quieren aprovechar este evento empieza mañana recuerden déjenme paso a ver qué tenemos por acá otra cosa que les quería mencionar si llegan a ver estas etiquetas aquí eso también le van a estar rebajando lo que es el 50 por ciento miren aquí estoy viendo varias etiquetas anaranjadas esas también van a estar incluidas en lo que es el evento de 50 por ciento que se llegan a encontrar de esas otra cosa que les quería mencionar este ahorita la cajera me estaba diciendo que todo lo que está en navidad que quedó aquí este mañana ahorita está por 10 centavos pero mañana va a estar a 5 centavos y por si quedaron todos esos dulcecitos de aquí o igualmente quedaron bolsitas mañana van a estar así a lo que es el 50 por ciento este entonces este para que sepan que también se llegan a encontrar todavía cositas de navidad mañana va a estar también incluyendo lo que es a mitad de preso bueno pues ahora sí que me despido espero que me puedan apoyar con los likes y nos vemos el próximo videíto bye